Vamos a la segunda parte de esta clase dedicada a Hannah Pitkin en la primera clase hablábamos de el contexto en el que surge este clásico de la filosofía política sobre el concepto de representación su conexión con la metodología de la filosofía del lenguaje y su énfasis por construir un concepto de representación que rastree las principales tensiones que a lo largo de la historia surgieron entre sus principales teóricos por ejemplo Thomas Hobbes, Edmund Burke hasta el presente. Bueno luego la propuesta de una idea de representación política sustantiva que la autora propone la descripción de las dimensiones de este concepto y sus complejidades y nos quedamos en este punto en el punto de entrar al corazón de el capítulo 9